Le hago una pequeña presentación, dice que dos semanas atrás hizo una perición fugaz por acá Pero por más que sea fugaz, la gente pidió que por favor vuelva O sea, un escándalo prácticamente provoco esta figura ¿Sabe quién es? ¿Usted se acuerda quién es? Lo tengo acá escrito ¡RICARDO MONTARDILLA! ¡RICARDO MONTARDILLA! ¡RICARDO MONTARDILLA con nosotros en el estudio de Ruy Vicharón! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido, Pablo Mármol! Gracias Bueno, esto es un experimento raro, mi primera vez en tele ¡La chancha Rinaldes! Ahí va, ahí va Bueno, ¿qué quieren que les cuente básicamente? No, que va a ser algo No, bueno, no, porque no, no, no Mirá, me separé hace cuatro meses Estoy destrozado La molleja, teniendo Muy destrozado ¡Chicos! Muy 2018, chistes de gordo, muy bien Me separé hace cuatro meses, estoy destrozadísimo Me he hecho mierda Perdón que... No, no, está bien, pero perdón por hecho Me sumergí en el mundo de escaparme de la realidad Probando cosas Tranquil Me fui a New York Soy un gran artista, por supuesto, siempre tengo conmigo Un cuadernito donde escribo mis letras Me fui a New York y estaba en el bosque, en el Central Park Me cruzó una ardilla Muy típico de allá Buscona ¿Cómo? Me tiraba y yo le tiraba bluetooth Y me miraba con ganas Y yo estaba, viste la típica, te separás, estás despechado O te operás O haces dieta O le entras a... Y bueno, cuando uno está despechado ¿Cómo? Bueno, la cosa es que digo, esto tiene que ser una canción Es lo que vengo a presentar de aquí Una canción que le hiciste a la ardilla Así es Naomi Naomi Bueno, básicamente viene a mostrar eso Si me hacen un lugar, sé que ustedes tienen la rutina explotada Si puedo hacer, ¿puedo pasar? Sí, sí Atención Disponés de las instalaciones Ahí va, señores, señores Ricardo Montardilla Hola, hola, buenas noches Montardilla Hola Buenas noches Amor de ardilla Curiosa participación Sorpresiva Sorpresiva En una época en la que la música carece de buena letra Aparecí yo Bien, Ricardo Ayer me crucé una ardilla Comía tres nueces Al costado de un lago Y me pregunté muy deprisa Que hace una ardilla coqueta sola en el Central Park Muy bueno Y nos fundimos en un beso de lengua Y la llevé al hotel Y le di un conjuntito de Victoria's Secret tamaño ardilla Y se lo fue a poner ¡Ah, qué lindo! Abrí un champancito con microcopitas Para que la ardilla Y pudiera beber ¡Bien, Ricardo! ¡Excelente! Y nos fundimos en un beso de lengua ¡Bien, Ricardo! Y la empecé a querer ¡Bien, Ricardo! ¡Bueno! Tuvimos niñitos Tuvimos ardillas El mágico mundo Está de mi lado ¡Vivo! Y nos fundimos en un beso de lengua Nos fundimos en un beso de lengua Fundimos en un beso de lengua Nos fundimos en un beso de lengua ¡Bien, Ricardo! Y la llevé a la ardilla Es mi mujer ¡Bien, Ricardo! ¡Qué bueno! ¿Se aplaude esto? ¡Bien, bien! De profesión seductor ¡Bien! Y lo hizo nomás Y lo hizo Y lo hizo Bueno Es como transmitir el amor a los animales, ¿no? Es eso ¿Eh? Te digo que es como transmitir el amor a los animales Por supuesto, sí Algunos lo hacen de otra manera, ¿no? Lovedores ¿Qué le parece a Lovedores? ¿Qué le pareció a Lovedores? Triple de mitad de cancha, por favor Triple de mitad de cancha Triple de mitad de cancha Me quedé pensando en la ardillita sola que estaba en el bosque ¿Tere? ¿Lo entendiste, Tere? Sí Es de un tipo que... No No entendiste nada, ¿no? El arte no se explica No da declaración No es fácil de entender Muy difícil Muy difícil Sí ¿Qué pasa? No, yo entendí mal O el señor se comió una ardilla A una ratita le tiene que... ¡Ah, por favor! ¡Por favor! No, 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 no No, no, no Se tiene que poner una canción de amor para una rata ¡Por favor! Se puso celosa Es todo metafórico ¿Puedo cambiar la palabra ardilla por ratita y...? ¡Sí, por favor! Pero no te lleves el piano No, ve a ver ¿Cómo sería? ¿Se llevaron el piano? ¿Vuelvo al piano? ¿Voy al piano? No, es que recarga así al café Después me dice ¿Quiere que no haga obscenidades con otro animal? Pero no, pero... ¡Qué viola palabra! Ayer me crucé una ratita Comía quesito Al costado de un lado, ¿eh? Y le pregunté muy deprisa ¿Qué hace una ratita? Coqueta, nátera, tan sola Por favor, por favor ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No hay aludas! Es mucho, Diego ¡Sin pensar, eh! ¡Sin pensar, por favor! Es mucho, Diego Mucho, Diego ¡Sí!